Pero no solamente esta situación climatológica está generando polémica en esa nación andina. La Universidad Mayor de San Marcos, que es la casa de estudios superiores más grande del Perú, está catando una huelga indefinida. Alumnos, docentes y trabajadores administrativos aseguran que la educación superior pública está camino a ser privatizada. Cerca de 30 mil alumnos de San Marcos, la Universidad Decana de las Américas, paralizaron sus labores. La Federación de Estudiantes rechaza los cobros ilegales que estarían siendo obligados a pagar para asistir a clases. Nos condicionan a pagar para la matrícula, siempre nos condicionan. Dicen que es voluntario, pero se está condicionando. El derecho a la educación, por ejemplo, se está convirtiendo en un servicio y el estudiante como un cliente. Por las canchas de fútbol, 30 soles al alquiler. Por el uso de la piscina, también 100 soles al alquiler de un carril. Por el uso del gimnasio, que se ha aperturado, también se dan cobros así. Además de incumplir la constitución política del Estado que garantiza la creatividad de la educación, los estudiantes condenan un reglamento de esta casa de estudios que pretendería evitar el derecho de los alumnos a la protesta y la libre expresión. Si hay un reglamento de procesos disciplinarios que presiona sobre ellos, que amordaza sobre los mismos, no estamos en una universidad, estamos en un centro de adoctrinamiento. Y una universidad que se respete no puede permitir eso. En la jornada de protesta se unieron el sindicato de docentes y más de 1.500 trabajadores administrativos. No tenemos estabilidad porque los contratos nos renuevan cada tres meses. Y no hay estabilidad, le explicaba. Que se cumple tu contrato y luego te vas. Te hacen llegar tu carta que usted ya no será renovado su contrato. Lo que sucede en la Universidad de San Marcos es a decir de analistas el reflejo de la tendencia neoliberal del gobierno peruano. En sus políticas de privatización de los derechos básicos. Tiende a la privatización, impulsa la privatización y desalienta a las universidades públicas. Tanto a los profesores como a los alumnos. Y esto se manifiesta en la inversión que se dedica a educación, en los salarios de los profesores, en las garantías de la educación, en las condiciones en que estudian los alumnos, etc. Para el profesor universitario Héctor Béjar, estas políticas solo han favorecido a la proliferación de universidades privadas con fines de lucro. Las que en su mayoría no garantizan calidad educativa. Jaime Herrera, Telesur, Lima.